Últimamente los videos del Drill It Soccer son los más apoyados del canal, y eso sinceramente me encanta, y obviamente se los agradezco. Cuando puse la meta de 50 likes en este video, literalmente llegó en menos de 24 horas, y por eso estoy totalmente agradecido con cada uno de ustedes, que apoya mi contenido. Y bueno, en el video de hoy me gustaría proponerles algo. Si este video llega a los 70 likes, seguimos con más videos de este increíble juego. En cuanto llega a esa meta de likes, se desbloquea el siguiente video del Drill It Soccer. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en el video de hoy? Como están leyendo en el título, en el video de hoy vamos a analizar lo que trae la nueva actualización. Y no, no, sinceramente no ofrece mucho, solamente es una actualización. Y también vamos a estar aprovechando un nuevo book, en el cual te cuentan un partido amistoso en línea, como un partido online. Y obviamente, había que aprovechar. Y también despedir a algunos jugadores. Y bueno, espero disfruten el video. Ya saben, 70 likes y se desbloquea el siguiente video del Drill It Soccer 2024. Y bueno gente, ya estamos aquí. Ya estamos en la nueva actualización. He visto que ha habido book. Ha habido, como se llama estas cosas, nerfeos también a algunos jugadores. Como Messi le bajaron la velocidad, lo hicieron muy lento. Y bueno, al menos yo tengo al Messi rápido. Pues eso es lo que me gusta. Bueno, no es tan rápido, pero al menos no tengo el de 85. El de 74 de velocidad, si no mal me equivoco. Y bueno, hay jugadores que han subido y han bajado de media. Por ejemplo, los que tengo en mi plantilla. De los que ha subido, Humminson, Asemiro, bajó de media. Bajó uno de media, pero al menos lo tenemos al de 82. Pues eso es algo bueno. Berratti, yo dije en un short, si no es eliminado del juego va a bajar de media. ¿Y qué creen? Bajó de media, es que yo ya sabía. Alguna vez no he tenido razón. Pogba también bajó de media, 74 creo que tiene. Aguameyan subió de media. Y bueno, eso es hasta el momento yo lo que sé. Pues sabes lo que sé. Y lo del book, como ya lo habrán visto. Mira, me faltó un partido. Ponemos un 1, 2, 3 ya. Cualquier código, cualquier código, cualquiera. Espero que se salga. Yo voy a esperar que se salga. Salte o te pego una paliza. A ver, ¿él se salió o yo me salgo? Yo voy a esperar. Voy a esperar, por favor, salte tú ya. Estoy a 1, a 1. Bien. Ahí se fue del partido, muy bien. Y bueno, ahí lo molesté un poquito. Ahí le dejé pausa, pausa, pausa para que le salga de una vez. Y bueno, ahí se salió. Y como pueden ver... Oh, ahí está. Muy bien. Y me gustaría abrir al representante. De 100 partidos, como ven, ahí me dieron uno. Y vamos a ver pa' despedirlo, ¿sabes? Pa' despedirlo. A ver, a ver, a ver. ¿A quién me traes? ¿A quién me traes? Pa' despedirlo. Lo voy a despedir. Ya. Buena opción pa' despedirlo. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Vamos de una a despedirlo. Acá en el mercado de traspasos subieron algunas medias. Columwani, no sé cuánta media tenía, pero no sé si bajó, subió. Sinceramente no lo sé. Bueno, una de esas se mantuvo. También tenemos aquí a Cobel, 81 de media. Ya. Y bueno, los demás no conozco casi a ninguno. Vamos a despedir, como dije, a este técnico. Y ahora vamos a la decisión más difícil. Despedir a jugadores legendarios que subieron de media para tenerlos, obviamente, en mejor carta. Porque cuando los mejoremos. Y uno de esos es Humminson. Yo tengo al SOM de 83 y subió a 84. Perdón si me trabamos. Pero bueno, lo tengo que despedir. Vamos, con físico. Yo lo despido y me va a doler, pero lo siento mucho. Rodri, es que es el jugador que más tengo mejorado. Ay, mira esas estadísticas, por favor. Ya, me la voy a pensar mucho, así que lo siento. Es verdad, Aubameyang. Aubameyang subió de 76. Subió una media, yo creo. Técnico. Vamos con técnico. Y ahora voy a ir con cuadrado. Yo sé. Lo tengo en buena media, sinceramente. Pero lo voy a despedir porque es un jugador que no lo utilizo mucho. Así que, de verdad, lo siento muchísimo. Ahí también liberamos algunos espacios para nuevos jugadores. Y eso está bien, está súper bien. Aquí está el equipo del Sheffield. No sé cómo se pronunciará. El único jugador que veo que destaque es Ben Brereton. El chilenito Ben Brereton. Bastante bien. Y, a ver, vamos a utilizar común el disparo de Messi. Bastante bien. No sé, mejoró nada. Ah, ya, ya. Ahí sí. Vamos otra vez con común. Disparo de Sancho. Ya. Otra vez común. El pase de Almirón. Ya, bueno. Otra vez común. Ya, control de Berratti. Muy bien. Y vamos con dos más. La entrada. No, ahí ya nos fuimos al tiro para abajo. Vamos aquí. El control de Alexis Sánchez. Ya. Está bien. Está súper bien. Me gustaría tirar aquí. Sí. Dos. A ver, dos. A ver. Imagínate que me salga algo bueno. No, no. Ya estoy pobre. Lo siento mucho. Y, bueno, gente. Yo hasta acá me despido. Si el video le gustó con un like estaría totalmente agradecido. Suscríbete si no estás suscrito. Fue un video cortito analizando lo que trajo esta nueva actualización. Ven algunas medias que subieron, que bajaron. Messi. Messi bajó, ya vieron. También bajó Berratti. También bajó James. Creo que era uno. Pero, no. Nunca me interesó. Pero, bueno, gente. Si el video les gustó con un like. Ya saben, ya se los dije. Y nos vemos hasta la próxima.